Este video trata sobre el último día de exploración que tuve en Okinawa, bueno en Naha, por mi cuenta ya que Breck se dirige a Taiwán. Para aprovechar el tiempo decido ir a un pequeño parque chino, el Fukushueng Garden, pero antes de eso paso por el mall Palette Kumoji, que es un centro comercial de varios pisos con su tienda principal Ryubo. El parque Fukushueng fue construido en un aniversario de amistad entre la ciudad Fushou de China y Naha. Fue terminado en 1992. Tiene 8500 metros cuadrados de área. Representa la gran era de comercio con el reino Ryugu. El parque tiene lagos, colinas artificiales, cascadas, plantas y esculturas que muestran la naturaleza magnífica y hacen olvidar que uno se encuentra en medio de una gran ciudad. Y ahora continuemos viendo algunas de las características de este bello parque. ¡Gracias! 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 Esta esquina me llamó mucho la atención, aunque también vi otra en otra ciudad. El tráfico se detiene en las cuatro esquinas y todos pueden cruzar en cualquier dirección. Y de esta manera termino mi exploración en el último día que paso en la ciudad. Una ciudad que no es la típica japonesa, es una mezcla de cultura china con internacional y un poquito japonesa, solamente un poco. Y ahora debo volar a Taipei, el cual es mi próximo destino.